Bueno, esta actividad que se desarrolla hace parte de la segunda parte de ese gran proyecto que se hizo en donde queremos entregar más herramientas de desarrollo y herramientas de tipo técnico para que los entrenadores que fueron identificados en las regiones que participaron del proyecto tengan el insumo humano, el insumo técnico de poder desarrollar el talento que se encontró en las diferentes regiones. Entonces, ellos vienen a trabajar con los entrenadores nacionales, los seleccionadores van a estar a disposición de ellos estos días para poder hacer esa capacitación casi que personalizada. Básicamente van a ir desde lo técnico hasta lo práctico para que tengan la posibilidad de interactuar. Estamos adquiriendo las competencias gracias a los profesores, viendo cuál es la metodología de entrenamiento que tienen los deportistas para poder implementarlo ya en la región. En la Antofagasta nosotros tenemos talleres recreativos y ahora en octubre vamos a tener los terceros Juegos Paralímpicos de Antofagasta que van a ser el 4, 5 y 6 y va a estar abierto para toda la comunidad, para todas las regiones para que puedan participar. Bueno, de a poco se ha ido masificando, hay hartos deportistas y hace poco se incluyó la rama Paralímpica que, bueno, gracias a Talento Chile pudimos encontrar muchos jugadores que provienen de Teletón y, bueno, estamos en esta etapa ahora que vinimos a perfeccionarnos y la idea es de llevarnos todos los conocimientos para entregarlos a los chicos en Coquimbo. Bueno, en lo principal tenemos muchos niños, el apoyo de IND y sobre todo la pista que estoy trabajando, una pista recortan que es muy importante ya que los chicos se sienten más cómodos en ella, que es la portada de Serena. He ido a un campeonato nacional este año y saqué dos medallas, ya, cosa que no estaba en mis planes, pero se nos fue bien y lo principal estoy trabajando para obtener no tanto medallas, pero más niños que estén contentos, formados y para allá vamos a poder sacar algún lugar en algunas competencias. Bueno, gracias a Dios, nuestra región y nuestra ciudad es una ciudad muy inclusiva, donde el deporte paralímpico es muy importante, se han gestado muchas instancias donde se han visto olimpiadas paralímpicas, juegos paralímpicos y hay un sinfín de actividades relacionadas al deporte paralímpico. El proyecto ha avanzado bastante bien, estamos trabajando dos veces a la semana de momento, apoyados por el IND y este taller está entregado a la Teletón, entonces desde ellos también recibimos todo el apoyo en relación a la cantidad de personas y jugadores paralímpicos que asisten a este taller. Muy bien, hay hartos competidores en la zona, cuando quedó demostrado en la última zona, zona sur, que en realidad el atletismo paralímpico es una de las fortalezas de la Araucanía. Desde ahí que los trabajos del programa de talentos para Chile pretende dar, ir para hacer así, van a tener unos muy buenos resultados a corto plazo en cuanto a los logros deportivos de los muchachos. En un inicio se buscó a los nadadores, en mi caso los deportistas, ya que había bastantes en Temuco pero estaban todos dispersos, no tenían horario, no sabían dónde podían entrenar, no había un espacio céntrico para que ellos se concentraran ahí a entrenar como una selección regional. Al ir talentos para Chile allá a Temuco se logró eso, que se concentraran en un lugar, se pudieran acceder a horario, a un entrenador en específico, que en este caso lo tomé yo en Temuco y de acuerdo a eso igual adquirimos más horario.